¿Qué es lo que está pasando acá afuera? El tiempo vuela, ¿no ves? Encontré mis pretextos y la casa vacía otra vez ¿Adónde vas cuando me pierdo? Voy a preguntarle por ti al espejo Y serán las luces que nos encantilan y disfrazan lo real Cuando dije que sí, no entendía que dejaba mis sueños ¿Quién nos espera al final del camino? Cuando dije que sí, no entendía que dejaba mis sueños ¿Quién nos espera al final del camino? ¿Qué ves cuando estás lejos de acá? La espera me volvió ciego, lo sé Destapé mis infiernos y la casa está vacía otra vez ¿Y quién está frente al espejo? Se parece tanto a mis peores reflejos Y serán las luces que nos encantilan y disfrazan lo real Cuando dije que sí, no entendía que dejaba mis sueños ¿Quién nos espera al final del camino? Y cuando dije que sí, no entendía que dejaba mis sueños ¿Quién nos espera al final del camino? Del camino ¿Quién nos espera al final? Del camino